chicos tenemos buenas noticias tenemos nuevas noticias de multiversos de parte de tony wing no como noticia oficial sino como noticia que le responde a la comunidad y ustedes saben aquí que yo le estoy trayendo toda la noticia mantenerlo al tanto de multiversos de todo lo relacionado con información noticias actualizaciones y todo por eso les invito que al final del vídeo si te gusta este vídeo y todos los anteriores y los que le siguen en el futuro de le like suscríbete que es completamente gratis así que vamos a comenzar hoy rápidamente esta noticia que tony le dice y le contesta a otros suscritos los otros seguidos como le quieran llamar o fan de tony relacionado a multiversos que le dice pues vamos a enseñarles súper rápido esta noticia le responde no noticia vamos a llamar comentario se llama camaro azul bebé bebé bebecito este bebé del camaro azul con las gafas de one bbc que sea el apodo le dice algún plan o sea tony tony algún plan para encuesta oficial de solicitud de personajes realizadas por pfg no sé si se refiere pfg como que player first game jugador de primer juego o play en player fight game gamer o sea personas de comunidad videojuegos o sea no sé a qué se refiere pero pfg puede sonar muchas maneras dice como la boleta de combate de smash bros vamos a pararlo que le responde tony tony le responde esto le dicen en paréntesis sí sí que sí vamos a tener una encuesta vamos a tener una encuesta de la comunidad y encuesta de que usted diera pero leyó encuesta de que encuesta de personajes mírenlo en aquí tony sigue y le continuamos sería bueno hacer una encuesta oficialmente porque ahora las las no es que este traductor le está un poco raro dice oficialmente porque ahora las realizadas por la comunidad han sido muy útil a qué se refiere vamos a hablarlo así ustedes saben que en el discoló oficial de multiversos y las personas empiezan a dar opinión desde los personajes que quieren cañada y anteriormente yo les mencioné que tony win ha tomado en consideración muchos de los personajes para crearlo y añadirlo al juego muchos de ellos han sido negados han dicho que por ahora el momento no lo van a poner y eso yo sólo notificado en vídeos anteriores aquí en el canal así que vamos a entrar en este tema y a qué se refiere con esta encuesta él dice claramente que si si van a estar haciendo una encuesta después que el juego se ha lanzado para que entonces las personas escojan qué personajes sería bueno para añadirlo al juego eso es muy bueno porque es muy bueno porque entonces estarían añadiendo un personaje no por decisión de tony win o los desarrolladores sino van a estar añadiendo personajes basados según a la encuesta de los jugadores de las personas y de la comunidad ustedes se imaginan eso que hagan una lista de 20 personajes sea samuray jack power pop girl sea mojo yo yo sea este fling sea corin do coraje cualquier personaje que haga una encuesta y por ejemplo ganen coraje el perro y añadan a coraje eso estaría brutal porque toda la comunidad se uniría y entonces harían una buena lista de personajes de warner bros y entonces escogerían al mejor eso sería brutal no estaríamos añadiendo un personaje por parte de ellos mismos los desarrolladores a su gusto pues no esté ahora esta manera que tony los poste aquí es que tony va a empezar a seleccionar los personajes que la comunidad desea eso está brutalísimo yo no sé ustedes pero díganme en los comentarios que ustedes opinan de eso vamos a tener personajes según nosotros queramos hacer una lista una encuesta eso sería brutal aquí esperemos que esa noticia sea cierto y que tony wing al final del cabo no cambie su forma de pensar y entonces decidan poner personajes de su propio gusto así que nada mi gente espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete y comparte leyó se despide hasta luego